Empataron a cero, Celta de Vigo y Villarreal en uno de los partidos más interesantes de esta vigésimo séptima jornada de la Liga BBVA. Un Celta que fue de menos a más en el partido y un Villarreal que tuvo las opciones más claras de gol, sobre todo en la primera parte. Fue Bakambú, el que dispuso de las oportunidades más claras para adelantar al Villarreal, pero se encontró con un muro, con la figura de Sergio. Fíjense la mano que saca ahí para en dos tiempos evitar el primer tanto del partido. El Celta que también dispuso de una buena opción en la primera parte este remate del atacante John Guidetti, que fue perfectamente resuelto por Areola. Hubo una jugada bastante liada en el Ecuador del primer acto en el cual Areola solventa ese remate de Iago Aspas. Y la jugada se va envenenando hasta que finalmente la retaguardia del Villarreal consigue despejar el esférico de la zona de peligro. Reclamó una posible faltareola de Daniel Basno, de John Guidetti, aunque el colegiado Santiago Jaime Latre lo siguió todo de cerca. Segunda opción de gol clara del partido para el Villarreal. De nuevo Bacambú y la intervención de Sergio Determinante. Llegó a poner el pie derecho el atacante africano del Villarreal, que se encontró con este regalo de Leo Batistao. Y de nuevo con la excepcional intervención de Sergio. En dos tiempos de nuevo el meta del conjunto gallego que resolvía y corregía sobre todo el error del central catalán Sergio Gómez. Ya en la segunda parte el Celta que trató de creer en el partido el zurdazo del Chelo Díaz atajado sin problema por Areola. Que cambió los papeles con Sergio y fue el protagonista. En este caso el meta del Villarreal también tuvo que resolver acciones de peligro del conjunto gallego. Como este zapatazo, el derechazo que se fue envenenando de Daniel Bas. Y tuvo que esforzarse a Areola para evitar el primer gol del partido. Hubo un lanzamiento de falta peligroso que se perdió a la derecha de la portería del Villarreal. Al final del partido en Balaidos empataron a cero Celta y Villarreal.